El hombre estaba sentado en mitad de la condena Cuando vio pasar su pena Y cuando todo era muy tarde vio su vanidad Y juntó toda su información Ahí pensando serio inundó la publicidad Con imágenes de satisfacción Que se ponga de moda Y ahí se puso a imaginar Un planta desde su tintero Un eslogan que desaparezca A la tristeza Que se ponga de moda el amor Dijo Contesté de mi promoción Que puede ser mejor Es una oferta buena Llame, llame, es el sencillón Porque ante el subidor Los aeta no llena En este mundo vasto de consumo En quimera seríamos una oferta buena Con la compra de un abrazo Regalarle paz y libertad A mitad de precio Aquel beso que del chico le negaron a llorar Y de regalo se le va a aconsejar Que se ponga de moda Que ahora esté de moda Que ahora esté de moda Sonrillas de regalo Cajas de sueños en las fiestas Cosas de esas Cosas de esas Que se ponga de moda el amor Con el subidor Con el subidor Con el subidor Contesté de mi promoción Que puede ser mejor Es una oferta buena Llame, llame, es el sencillón Porque al consumidor Lo resalta y lo llena Sería un plan amargo De traiciones al desnudo Pero la estupidez del consumo Ayudaría que la gente se tratara más Lo iría más la producción De todo lo que es bueno A la situación global Y el calentamiento corporal Es una oferta buena Ponga usted Mi promoción Que puede ser mejor Es una oferta buena Llame, llame Es el sencillón Porque al consumidor Lo resalta y lo llena Ponga usted Mi promoción Que puede ser mejor Es una oferta buena Llame, llame Tres veces soy yo porque alguien su hijo lo resalta y lo llena Gracias por ver el video